El proyecto educativo institucional va a permitir que las redes tengan una visión de cambio, es decir, ir avizorando a un futuro muy cercano, que sea dos o tres meses para que las redes 13, 14, 15 se puedan consolidar, es decir, que sus metas de aprendizaje mejoren, que la influencia escolar sea la más óptima, sobre todo la participación de la comunidad en general, eso va a ayudar en un proyecto educativo institucional. Este taller consiste en que nosotros podamos consolidar las ideas de todas las instituciones educativas de nuestra red para poder conformar nuestro proyecto educativo local. Es muy bueno porque estamos ahora conociendo la realidad de las diferentes instituciones educativas para poder mejorar nuestra enseñanza, aprendizaje y además favorecer más en cuanto a la educación que esperamos obtener de nuestros niños. Nos permite, primeramente, hacer un diagnóstico integral de todas las instituciones educativas para poder consolidar y realizar una visión común a todos, ¿no? Y de esta manera lograr los aprendizajes con el apoyo recíproco de las instituciones que conforman la red educativa. Y lo que queremos es que estas escuelas al 2021 sean, pues, unas escuelas exitosas, modernas y con el apoyo de los entes locales, ¿no? Sobre todo la UGEL, la ADREL, el MINERU, podamos consolidar esto. Queremos que las escuelas sean realmente una escuela pública, una ventana, una vitrina, para que sea, pues, un modelo de gestión. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.